Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Ricas, HR. Bueno, para viajar, para viajar por distintos puntos de nuestra provincia de Buenos Aires. En este caso vamos a estar en Campana, en Azul, en San Pedro, en Mar del Plata, en Navarro. Sabores, sabores intensos, comidas muy clásicas e historias de inmigrantes. Linda ensalada, van a ver cómo viene esto desde aquí, desde la Quinta Pueyrredón. Comenzamos Historias Ricas. Comenzamos el último capítulo de la primera temporada de Historias Ricas con muchas cosas por descubrir. Vas a ser testigo de cómo nacieron los gnocchis y la anécdota de los gnocchis del 29. Vas a conocer cómo el general Lamadrid se dedicó a la panadería. Y más tarde nos vamos a meter con Juan Banchero, un nombre que a lo mejor te suena por la pizza, ¿no? Pero también tenemos ravioles y también tenemos pescados deliciosos. Dale, ¿arrancamos? Para esto nos vamos a la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Vinimos hasta acá para darnos un gustazo. Muchas veces hablamos de salames, ¿no? Y siempre dijimos que su socia ideal es la galleta de campo. Bueno, para no andar con vueltas te vamos a presentar la panadería campeona. Aquí se hace la mejor galleta de campo de la provincia. Bienvenidos a la espiga de oro. Ojo, antes quiero mandarle un saludo a la señora Mirtha Legrand porque nos contaron que miran nuestro programa y no queríamos dejar pasar la oportunidad de saludarla en nombre de Daniel, Diego y el mío, Fede Bimeyer. Espero que disfrute nuestro capítulo de hoy. Es un orgullo para nosotros saber que está del otro lado de la pantalla. Ahora, ¿vamos a la galleta de campo? ¡Qué bueno, Adrián! ¿Cómo estás? Es un gusto verte. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Hola, un placer. ¿Cómo están? Hola. Horno a leña, galleta de campo. Exactamente. Nada menos. En Mercedes, en la espiga de oro. En la espiga de oro. Pero, ¿vos tenés una tradición ya de panaderos? Sí, sí, ya la tradición viene de mis padres, mis abuelos, ya estábamos todos en el tema de la harina. ¿Y la tradición sigue? Sí, sí, sigue la tradición. Bueno, mi hijo trabaja en la cuadra conmigo y bueno, y acá está mi esposa y mi hija la más pequeña. Me interesa ver todo el proceso. ¿Nos llevas? Vamos, Daniel. Vamos. Vamos a ver el proceso de la galleta de campo. Vamos, vamos. Estamos en una mesa de preparación, pero ¿vos nos vas a decir cómo empieza todo esto mejor? El proceso empieza, se vuelca la harina en la amasadora, las bolsas de harina, con un montón de ingredientes previos. Como está mostrando acá Walter, se van sacando los bastones. Y bueno, empieza todo el proceso. Te cuento que la espiga de oro ganó el primer premio, nada menos que en la fiesta provincial de la galleta de campo. Así que estos tipos son capos en galleta de campo. Un panadero de nuestra historia fue Gregorio Arauz de la Madrid, guerrero de la independencia. Estuvo junto a Belgrano y en algún momento también con San Martín, tucumano. Le decían Goyo. En algún momento Belgrano dijo, cuando podamos tenemos que ascender a Goyo. Y alguien dijo, yo me encargo. Y ascendieron a Gregorio Pedriel, a otro Goyo. Pobre la Madrid. Durante los enfrentamientos entre unitarios y federales, la Madrid estuvo casi todo el tiempo, no todo, casi todo el tiempo con los unitarios. Tuvo que ser exiliado a Chile y allí tenía que buscar una forma de mantenerse. Se puso a cocinar una especie de pan de leche que vendía en el barrio y que se convirtieron en los más ricos. La competencia estaba un poco furiosa, porque todos iban a comprar los bollos y los panes dulces de Gregorio de la Madrid. Luego volvió a los campos de batalla. Participó inclusive en caseros. Siempre se dijo que era muy buen cocinero. Hacía muy buenas empanadas, tucumano. Y una rareza. Al campo de batalla llegaba siempre con un chupetín en la boca. Volvemos a la fabricación de la galleta de campo, que ya está recontra bien amasada. Esta mesa se llama el torno, porque es donde se le da forma la masa. La galleta de campo, aclaremos, es muy interesante porque no es un pan que se consume en el día, por supuesto que se puede consumir en el día, pero aguanta más. Por eso la preservación del pan para varios días es una de las claves de este alimento. No es la galleta de campo porque se hacía en el campo, al revés. Se hacía en la ciudad y se llevaba al campo. Es un pan que tiene que durar más de un día, al contrario del pan francés. ¿Es que tiene diferentes ingredientes o diferentes mezclas de ingredientes con respecto al francés? Sí, sí. O sea, la base es una, digamos, la sal, la malta, la harina, bueno. Pero después tiene algunos secretos. Uno de ellos es la masa madre, que siempre se va preparando uno o dos días antes, hasta que fermenta. Después, bueno, se mezcla con la galleta. Vamos a la estufa, contame. Bueno, la estufa le decimos así porque, bueno, es donde está el calor y es donde pasa el proceso de levado la galleta. Perfecto. Lo que vimos allá, tan chiquita y redondita, llega a este tamaño aproximadamente en 24 horas. ¿De allí pasamos al horno? Vamos a pasar al horneado. Al fin, me encanta ver eso. El horno a leña. Vamos, Adrián. El típico horno a leña. Vamos, por favor. Acá estamos. Muy bien. Buenísimo, muchachos. Se apoya en caballete. Y ahora viene el momento... El proceso de horneado. El proceso de horneado. Muy bien. Pala. Pala. A ver, vamos a ver esto. ¿Es lo mismo preparar estos panes en horno a leña que con otro tipo de combustión? No, no. Pongamos de ejemplo un asado. Ponemos un asado en el horno de la cocina, sale lindo, sale rico. Claro. Pero el asado tiene que ser a leña. Y lo mismo que la galleta. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en el horno? Y en el horno más o menos entre 15 y 17 minutos. ¿Cuánto dura una galleta de campo? ¿Me la llevo hoy para el campo? ¿Hasta cuánto me va a aguantar? Cuatro o cinco días, perfectamente. Y un poco más también. Cuando hablamos de pan y de panaderos, tenemos que recordar que hacia el 1700 hubo una gran competencia entre los panaderos de San Isidro y los de San Fernando. Se peleaban por la distribución del pan. Ese tema llegó al cabildo de Buenos Aires, que tuvo que tratar de calmar las aguas y de que todos tengan su propia clientela. Ahora, si nos vamos a Buenos Aires, tenemos que hablar de la panadería de Juan Manchero en La Boca. Antes, las pizzas, las fugazas, se vendían en las panaderías. Lo que hizo Juan Manchero fue a ese pan de pizza agregarle queso y cebolla y a la fugaza que había llegado desde Italia la transformó en fugaceta, inventada en La Boca. Mientras me pido por delivery una buena fugaceta de industria argentina, volvamos a Mercedes. La mesa con el vinito, el salame y la galleta de campo ya está lista para disfrutar. Llega el gran momento. Nos vas a enseñar además, Adrián, cómo abrir la galleta de campo. Exactamente. ¿Cuchillo? No. No, no. Cuchillo para el salame. Perfecto. La galleta a mano. Vamos, vamos, mostrándonos. Ah, mirá lo que sé. Por favor. Lo voy a acompañar con... Con una rodaja de salame. Ahí vamos. El fiel compañero de la galleta. Un buen invento argentino. Criollo. De las grandes combinaciones argentinas. Exactamente. La mejor. Gracias, Adrián. Bueno, no, gracias a ustedes. En la década de 1870, los genoveses, los napolitanos, los romanos, los milaneses y los sicilianos nos trajeron nada menos que la cocina casera. Vos te preguntás, ¿acaso no se cocinaba en las casas? Claro que sí. Pero el aporte de este inmenso grupo migratorio fue mucho más allá. Los italianos, de cualquier región, tenían la costumbre de comer puertas adentro y de cocinar. Las mujeres de la familia se abocaban a la preparación de la masa desde bien temprano. Las grandes comilonas domingueras y el tono festivo en la mesa se hicieron costumbre a partir del arribo de la familia italiana. Y con ellos, la utilización de la papa de otra manera. ¿Cuántas soluciones nos dio la papa? En sus distintas versiones. Una de ellas, los gnocchis. Esos gnocchis que, en realidad, se cocinaban primero en nuestro territorio, en los conventillos. Claro, un elemento tan económico como la papa, un ingrediente tan versátil, les permitía, sobre todo a las cocineras italianas, preparar esos gnocchis que se escribían de distinta manera. Algunos en los recetarios los ponían con la G y la N, otros con Eñe y K. Bueno, cada uno lo llamaba de la manera distinta, pero todos sabían bien de qué se trataba. Y en los conventillos se probaba con distintas salsas, porque por ahí una francesa aportaba su especialidad. Y así los gnocchis se convirtieron en universales. Sobre todo se comían a fin de mes, en donde entre todos hacían una vaquita para juntar unos mangos, para comprar papas, y que todo el grupo que vivía en el conventillo comiera gnocchis. Los gnocchis del 29. Bueno, en esa época eran los gnocchis del 29, del 30, y si el mes seguía, del 31. No quedaba otra. Hasta pasar el mes y cobrar un sueldo y empezar a comer otro tipo de cosas. Gnocchis del 29. Me suena. Ya sabés cómo nacieron los gnocchis del 29. Ahora vamos a ver cómo se preparan unos gnocchis hechos y derechos. Llegamos a Campana, al templo de la pasta, llamado Italpast. En otros capítulos te fui contando que Pedro es un grosso total de la cocina, y justamente ahí fuimos, a su lugar de trabajo, entre palotes de amasar, ollas y sartenes, para disfrutar de unos buenos gnocchis de papa, claro. Pedro, ¿qué tenemos acá, por favor? Acá tenemos masas de gnocchis, son todos de papa, pero ese tiene un agregado de espinaca, lo verás en el color. Básicamente es lo mismo. Los gnocchis, ¿no? O sea, papa, en este caso le ponemos semolín, que se trabaja mucho mejor que la harina, es menos pegajoso, el gnocchi queda mucho mejor. Plato rápido, confección rápida y una solución a tantos inmigrantes, ¿no? Si bien, lógicamente, que los inmigrantes fueron los que trajeron las recetas de esto, porque el gnocchi, o sea, no está dentro de lo que sería el menú indígena. Claro, que nosotros mandamos las papas para allá. Exacto, que volvieron el gnocchi. Volvieron el gnocchi. ¿El gnocchi tiene que ser más firme o más esponjoso, más aireado? Lo más aireado posible, lo más tierno posible. Este es el gnocchi tradicional, o sea, es el tradicional sin el paso, se puede pasar por un tenedor, la estelita esa que le da la raya tiene la cualidad de que la salsa se agarra mucho mejor a la estructura del gnocchi en sí. O sea, no es decorativo eso, sino para que agarre más la salsa. Para que agarre más la salsa. Y después, esto, o sea, el hueco que queda ahí, también mejora porque es una forma de atrapar. Esto patina más así en la salsa, ¿no? Yo quiero imaginarme que los 29 vos salís con los miocchi. Sí, se venden muchísimo. Se multiplica por 10. O sea, hay una suba en la venta por 10 los 29. Pero tremendo, tremendo. Vos sabés muy bien que cuando el inmigrante llegaba, veía que acá se podía comer carne todo el tiempo. Y eso era un lujo. Era un lujo total. Justamente los conventillos empezaron todas esas combinaciones más extrañas que le dieron calidad a la comida argentina. La comida argentina. Y cada una aportando lo suyo. Exacto. Y allí explotó la comida argentina con todas sus variantes. De hecho, hay pastas que por ahí comemos acá. Y no se comen en. Y no se comen en ninguno de los otros del mundo. Sí, claro. Acá tenemos una medida creada por vos. Sí, la forma de secado es creada por vos. Claro. Pero un secado que permite. Porque permite una medida justa. Porque nosotros pesamos la pasta recién salida de la máquina que pesa 120 gramos. Y cuando terminamos, cuando se termina de secar, tiene que quedar en 100 gramos. Que es justo una porción. Y entonces directamente ponen esto y sabe que es una porción. No tiene que estar ni midiendo, ni pesando, ni nada. Esos son frescos, ¿no? Estos son frescos, ¿no? Estos son frescos, cortados a cuchillos. Y todavía estos, ¿ves? Están frescos. Están en el proceso de secado. Excelente. Te voy a escuchar allá, Pedro. Mientras terminamos de disfrutar los exquisitos ñoquis del 29 con Pedro, y antes de ingresar en el terreno de la pesca, quiero compartir con vos la historia, nada menos que de la mayonesa. La mayonesa tiene una historia bastante particular, porque nació en la Edad Media. Y aquí, en la Argentina, mucho no encajaba. En realidad la adoptaron un poco los españoles y nos llegó hacia 1833, cuando apareció en un recetario como salsa mayonesa. Pero, ¿destronar a la mostaza, que era el condimento por excelencia? Bueno, cuando empezaron a probar con carnes frías la mayonesa, quedaron todos encantados y a partir de allí se empezó a generar una competencia entre la mayonesa y la mostaza, y ya en el siglo XX, muy a comienzos, los restaurantes ofrecían algunos platos con no salsa mayonesa, sino ya con mayonesa. Por ejemplo, muy de comienzo del siglo, los tomates rellenos, con mayonesa arriba. Bueno, ya sabemos de dónde proviene nuestra mayonesa. Ahora te invito a pescar al río Paraná. Llegamos a San Nicolás, territorio de exquisitos pescados. Es momento de hablar de la historia ligada a los frutos que provienen del río. Comenzamos a desandar la historia que va del peje rey hasta el virrey. A orillas del Paraná, en San Nicolás, muy cerca de la Basílica, un mercado muy particular. Por supuesto, desde muy temprano ya están pescando y ofreciendo todas estas variedades. Tenemos pacú, patí, tenemos surubí, dorado, bueno, de todo. ¿Cómo era hace 200 años? En realidad, uno no iba a comprar el pescado, sino que el pescado llegaba a la casa de uno. Porque el vendedor de pescado pasaba eso de las 11 de la mañana a vender su producción y uno lo tenía que preparar para el almuerzo. Almuerzo que a veces era a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde. Pero una particularidad, de los 6 o 7 pasos de esos almuerzos, el último, antes del postre, el último era el pescado. Hay algunos ingleses de las invasiones que les llamaba la atención que el pescado se presentara bañado en aceite, decían, en gran cantidad de aceite. Una preparación muy particular. Bueno, en los banquetes siempre también había pescado. El virrey Avilés, cuando llegó a Buenos Aires para asumir el cargo, en realidad vino por Mendoza, vino de Cuyo, cruzó desde Chile y llegó a Chacarita, donde le prepararon, en la Chacarita de los colegiales, le prepararon un banquete con cantidades importantes de pejerrey. Así que siempre el pescado estuvo en el menú de nuestros abuelos del 1800. Siempre el río fue un aliado de Buenos Aires. En todo el trayecto se movían barcos, balleneras, botes, barcazas, de todo tipo. Inclusive hubo un plan en un proyecto de algunos de vender el pescado saliendo en botes en las cercanías de Buenos Aires y acercarse a vender. Pero los vendedores de pescado se opusieron. Así que hubo una tirantes hacia 1822, más o menos, por esta situación. Lo cierto es que el río de la Plata y el Paraná se convirtieron en aliados estratégicos, inclusive en la Guerra de la Independencia. Recordemos que Manuel Belgrano tuvo que instalar baterías en la Villa del Rosario para defender la zona de las incursiones de los realistas. Y después a Martín en San Lorenzo. Hablando de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, cuando terminó el combate, San Martín invitó a desayunar al capitán Zavala, a su enemigo. Comieron, hasta durmieron la siesta. Algo inevitable en ese tiempo. Era religión dormir la siesta. En el convento de San Carlos comieron pescado. Los vendedores ambulantes eran como una especie de reloj del 1800, porque siempre pasaban a la misma hora y por ende la gente se enteraba qué hora era. El vendedor de pescado, el lechero, el escobero, el aguatero, hasta el vendedor de velas, siempre pasaban a su hora indicada. Pero había otra clase de vendedores que no eran lo que diríamos ambulantes y pasaban varias horas en la calle. Nos referimos a los vendedores del ocro. Llegaban temprano, preparaban el fuego y siempre tenían calentita una buena porción del ocro de trigo. Ahora, sigamos con los pescados. Y qué mejor que probar un buen dorado a la leña frente al río Paraná. Diego, bueno, mi amigo Nico nos preparó algo espectacular. Impresionante. Felicitaciones Nico, el lugar en el que están enfrente del Paraná. El aroma, porque esto es con leña. Y un dorado. Un dorado, así es. Un dorado que es característico acá de la zona, del río Paraná. Un pescado que, bueno, en este momento lo estamos haciendo a la leña. Usamos sal y algunos condimentos, pimentón, un poquito de ajito. Como para darle un poco de aroma y que lo puedan disfrutar lo más crudo en el sentido de sabores posible. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Dos horas? ¿Tres? No, justamente estamos cerca de la hora y media. Bien. Con un fuego muy bajo, muy controlado. ¿Cuáles son los pescados que en general salen del Paraná y se consumen? Acá en la zona, por lo general, tenemos boga, dorado, zurubí. También tenemos armado. Podemos encontrar tarucha. Pero fundamentalmente son los tres primeros que te nombré, que son los más importantes, los más emblemáticos, por así decirlo. Bueno, y después tenés acá aceite. Sí, tenemos un aceite esperando. ¿Para qué? Vamos a hacer un zurubí en milanesa. También es un pescado que se consigue en la zona. Un pescado muy versátil para un montón de menúes. Pero bueno, ya que aprovechamos el fogonero, la leña, podemos hacerlo como se suele hacer en la isla. Un zurubí. Te diría que en realidad, cuando vos viste en Buenos Aires el muelle de pescadores, la verdad es que no todos eran avesados en la pesca. Y entonces lo que pasaba era que cuando alguien sacaba algo, todos los demás lo veían cuando sacaba y decían, ¡A la milanes! ¡A la milanes! Es como diciendo, este bicho ya mismo con el rebozado y una fritura. Hay que reconocer algo muy importante. A la milanes se decía por un sistema de Milán, pero que en realidad los que lo implementaron fueron los suizos. Y en realidad en aquel tiempo a la milanes era todo. Después solo quedó la milanesa, pero lo que vas a hacer ahora va a ser un zurubí a la milanesa. Ahí está, ahí está. Hay muchas maneras de hacer un rico pescado. Pero ahora quiero contarte una historia muy especial en donde se mezclan los macarrones con la patria. El mar e Italia, pero el mar argentino. Porque un cocinero calabrés que trabajaba en la Armada Argentina tuvo que preparar en Puerto Madryn una comida para 52 comensales. Lo único que tenía eran macarrones. De repente, en unos botes, le trajeron mariscos y dijo, ya tengo la combinación. Y creó unos macarrones con una salsa de mariscos y de meros. Poco habitual en aquel tiempo, la combinación de pescado y pasta. ¿Lo llamó? ¿Cómo lo llamó el calabrés? Macarrones patria. De los patrióticos macarrones, volvemos a San Nicolás para seguir describiendo las bondades del rebosado. Bueno, el rebosado también es importante por lo siguiente. Vos preservás la comida en el empanado y en el rebosado. Por eso, los grandes hacedores de estas ideas, que eran los árabes, inventaron el rebosado para los peregrinos. El peregrino tenía que caminar... Mirá vos dónde estamos en San Nicolás, hablando de peregrinos. El peregrino tenía que caminar largos trechos y justamente se llevaba la comida rebosada o empanada para que estuviera protegida, para poder preservarla en el camino. Así que es también un homenaje a todos los peregrinos. Ahora, cuando vos lo pones en el aceite con el caldero, estás rememorando también un momento clásico. Porque justamente, a veces lo hacían con grasa, pero ¿qué problema podría tener la grasa? Claro, y ya con el slubi, que es un pescado de por sí un poco graso, trabajar con grasa sería algo un poco pesado. Redundante, digamos. Claro. Exactamente. Entonces, por esta ocasión decidimos optar por el medio graso, que es el más amigable, por así decirlo, con este pescado. Ahora, en una ciudad como esta, quizá a diferencia del conurbano, que tenés el contacto con el agua, con el río, seguramente el pescado tiene otra habitualidad, forma más parte de la identidad, de la cotidianidad, del consumo de las familias, ¿no? Sí, 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 tal cual. Como vos bien decís, el pescado en esta zona es muy característico y aparte muy consumido. Es un pescado, pescado protagónico en la cultura de esta zona. Sin duda, sin duda. El litoral nos ofrece siempre este tipo de manjares y somos unos bendecidos por poder estar acá probando esta delicia. Por lo general, estos pescados se caranchaban. Caranchaban, así es. Caranchaban en la isla, se ponía sobre el tablón, sobre un papel de diario, sobre lo que tenían, y se comían con el utensilio que tenían ahí en su alcance. Cuchillo, tenedor, cuchara. Pero, o sea, un pescado comunitario. Sí, sí, obvio. Carantear. Así se decía y así se hacía en la isla. Llegó el momento. Sí. ¿Vamos? Sí, dale, dale, vamos, vamos. Agarren donde quieran. A ver. Luego seguimos con más historias ricas. Ahora, un pequeño entremez histórico, un corte y nos vemos otra vez. Más adelante tenemos una joya escondida de Mar del Plata y además se viene Silvano en Tomás Joffré y el lugar donde estuvo preso el Manco Paz. Quedate y esperanos. Había un boliche en Talcahuano y Cangallo. ¿Y por qué digo Cangallo? Porque son dos momentos de la Guerra de la Independencia. Talcahuano en Chile y Cangallo, hoy Perón, en el Alto Perú. En esa esquina estaba un lugar que se llamaba Almacén de la Cueva. Pero que Conrado Nalé Roxlo lo llamaba el Puchero Misterioso. ¿Y por qué lo llamaba de esa manera? Porque dice que era muy rara la forma en que aparecía un puchero cuando lo pedían con una mano como si fuera dedos de los Locos Adams a través de una ventanita. Y por lo sustancioso, era un puchero misterioso. ¿Qué decía él? Cada vez que aparecía esa mano decía, oh, el puchero misterioso. Y todos sus amigotes escritores decían, oh, el puchero misterioso. Bueno, así le quedó el nombre. Un nuevo bloque, nuevos sabores y más historias ricas. Segundo bloque de historias ricas y te propongo poner más énfasis en la historia. Nos vamos a la ciudad de Luján. Vamos a conocer uno de los edificios más lindos y mejor conservados de nuestro país. Y me refiero al Cabildo, que además funcionaba como cárcel. En este lugar estuvieron detenidos desde Belgrano hasta el General Paz. Y además vas a conocer la historia de Rosas como asador y todo lo que sucedió en el río que le da nombre a la ciudad. El río Luján cuenta una gran historia. Entonces, cuando llegó Pedro de Mendoza, en 1536, hicieron un asentamiento, más que una fundación, en Buenos Aires. Y tenían la colaboración de los querandíes. Unos nativos que eran, bueno, nómades y que les alcanzaban comida. En algún momento el delivery se terminó y ahí hubo que salir a buscar comida. Uno de los que comandaba estas expediciones era su sobrino, Pedro Luján, que tuvo un encuentro con los nativos y murió a orillas de este río. Y a partir de la muerte del sobrino de Pedro de Mendoza, de Pedro Luján, el río llevó su nombre y dio origen después, mucho tiempo después, a esta ciudad. ¿Por qué? Porque tenían hambre y tenían que salir a buscar comida. Mirá vos, todo nació ahí. Bueno, y allá por 1750, 1555, se arma la villa de Luján y para cruzar justamente el río se construye un puente de madera. Ese puente de madera que quisiéramos tener todavía, también lo cruzó Belgrano con sus hombres, también lo cruzó San Martín. Bueno, el río Luján es protagonista de la historia argentina. Diego, detrás de nosotros, el Cabildo de Luján, una de las instituciones clásicas de la época hispánica. Así es, porque a veces recordamos lo que nos dijeron en la escuela o lo que leíamos en el Villiquen y no tomamos dimensión que esta institución era la institución integral de gobierno en la época previa a la Revolución de Mayo. Así es, con características de gobierno municipal, de cuestiones municipales, pero también judiciales. Pero el Cabildo de Luján tiene también otras particularidades. Como verás, son dos construcciones. La que tenemos más cerca es la más antigua y después tenemos un Cabildo más clásico de los que conocemos. Siempre recordemos que en la parte de arriba, en la planta alta del Cabildo, es donde se sesionaba porque justamente de esa manera los curiosos no se enteraban de lo que se estaba hablando. Bueno, por supuesto, la construcción, como verás, es la clásica, puertas verdes. Y en este Cabildo, ¿sabés que hubo algún prisionero, algún preso? Algún célebre, algún luchador de la independencia, ¿no? Que escribió sus memorias acá. Exactamente, con una sola mano. Y se ve en la esquina que no hay ochava. Eso también denota arquitectónicamente la antigüedad de la construcción. Exactamente. Hablábamos del Manco Paz y de las ochavas de Luján que se mantienen con sus características tan particulares. ¿Vamos a ver adentro el edificio? Bueno, Dani, dos edificios históricos. La Casa del Virrey y estamos entrando al Cabildo de Luján. Exactamente. Finalmente estamos en el Cabildo, convertido desde 1923 en museo. Mirá lo que es esto. Impresionante. Historia pura. Sí, personalidades que estuvieron aquí, que caminaban por donde estamos nosotros en este momento. El patio. Algunos detenidos célebres. Sí, por supuesto. El coronel Berefor, jefe de lo que fueron las tropas inglesas que invadieron Buenos Aires. Exactamente, con el coronel Pat y otros oficiales muy importantes. Los principales estuvieron prisioneros en el Cabildo de Luján. Pero también Manuel Belgrano y el general Paz. También Mitre. Mitre. Es decir, el Cabildo de Luján, como ciudad alejada de Buenos Aires, era como una especie de estierno. Tener a estos prisioneros ilustres en el Cabildo de Luján. Pensar que aquí estuvo Belgrano y nuestro gran prócer, uno de los más amados, junto a San Martín, Güemes y otros, fue investigado por algunas conductas o presuntas conductas en la conducción de los ejércitos. Pero los propios oficiales dijeron que se había comportado como un jefe nato, como si hubiera sido profesional de toda la vida. Fue absuelto y siguió siendo, bueno, lo que fue un gran referente de la independencia. Y como vos dijiste aquí, bueno, en todos los cabildos había calabozos, por supuesto. Desde ya, vamos a llamar los presos VIP, no iban al calabozo que te quería mostrar ahora. Así es, los presos comunes abajo y los presos políticos o gente de renombre arriba. Exactamente, pero vamos a ver los de abajo primero. Los cepos. Los cepos, bueno, cepos, alguna olla, una cama muy sencilla, un espacio muy reducido. Y no imaginemos que aquí había un solo preso, sino que había varios. El cepo era el castigo al preso de mal comportamiento. Y la realidad es que la comida era apenas unas galletas y agua. La alimentación era muy escasa, salvo cuando había algún tipo de celebración en el pueblo y allí comían carne. Hay que recordar que en la etapa de la colonia no había una división de poderes como fue después de la Constitución Nacional. Entonces el poder judicial y lo carcelario estaba integrado en este ambiente institucional que era el cabildo, que era el que gobernaba, era una mezcla de intendencia, de gobernador, pero con facultades judiciales y carcelarias también. Exactamente. Tenían todo tipo de actividades. De hecho, el de Buenos Aires era un calco de todos los cabildos y el de Luján era muy relevante. Por el patio caminaban los abogados, venían por los temas judiciales. Como si fueran tribunales, se recorrían por aquí, junto a la pequeña cárcel o celdas que tenía el cabildo de Luján. Y también se venía a buscar soluciones para el barrio, para las calles, porque era la intendencia. Exactamente. Donde se administraba lo local. Los temas municipales se trataban también en el cabildo. Bueno, viendo la plaza, uno también, desde este histórico cabildo, piensa en otros personajes, ¿no? Gran paleontólogo de acá, Ameguino. Ameguino, exacto, también Ameguino. Bueno, vos sabés que aquí encontraron un mastodonte, hacia el 1700, y se lo llevaron a España. O sea, los restos de un mastodonte, en donde el rey, cuando lo recibió, preguntó si podían encontrar uno vivo. No sé, ¿a quién me hace acordar? Bueno, y también Carlos Darwin, que anduvo por acá también haciendo sus investigaciones, don Charles. Sí, don Carlos Darwin, exactamente. Vos sabés que ahí hay una historia muy interesante. Él visitó una de las estancias, nos dejó Manuel de Rosas. Y Rosas le preparó un asado. ¡Epa! Un asado a la estaca, a la cruz. Rosas le hizo un asado a Darwin. Exactamente. Y a Darwin le pareció exquisita la carne que comió acá, y de hecho lo mencionó en su libro. Rosas, asador. Historias ricas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, estamos acá en el patio del Complejo de Museos de Luján, ¿no? Con muchas historias que nos rodean. Muchas historias, porque el Complejo Museológico Enrico Hudaondo es muy grande, y toda la historia que contiene es impresionante. ¿Quién fue Hudaondo? Hudaondo fue un historiador, pero un gran coleccionista, y que justamente se preocupó mucho por el patrimonio, preservar el patrimonio, y te diría que es el padre de los museos. Gerardo, ¿y qué historias hay acá en estos patios, en estos edificios? Este patio que tenemos acá tiene la copia primitiva capilla del primer cabildo. Acordémoslo que el cabildo tenía su capilla privada para que los cabildantes pudieran orar. Y en esta capilla, en el ingreso, tenemos una cosa muy importante, que es la estatua de donde sí que torre sugue, el famoso fundador y el creador, digamos, de la villa del Luján. Y dentro de la capilla hay objetos diversos traídos de diferentes lugares. Es muy importante, apenas entramos, el fascistol. El fascistol es un mueble muy gigante que usaban los monjes para poder leer las horas. O sea, se ponía en el medio del coro, era un gran, digamos, ambón gigante, con unos libros muy grandes, y ahí los monjes leían desde distancia, cantaban las horas. Es lo primero que vamos a encontrar en la capilla. Es un gran reservorio de patrimonio litúrgico y artístico de la provincia. Seguimos recorriendo la provincia y ahora nos vamos a Mar del Plata. Lo primero que vamos a hacer es contarte por qué se le dice MDQ. Y luego te vamos a invitar a comer muy rico en uno de los lugares más espectaculares de la ciudad. Mar del Plata y su aeropuerto se llaman MDQ en las siglas de reconocimiento aéreo. ¿Por qué no MDP? Porque esa la tiene Mindyptana, que se anotó antes, en 1951. Ya MDP era de esa, de ese aeropuerto de Indonesia. Y Mar del Plata tuvo que usar la letra posterior, MDP, no, MDQ, Mar del Plata. ¡Qué mesa, eh! ¡Qué mesa que tenemos, por favor! Mirá, acá ahora vamos a hablar un poco de todo en detalle. Diego, este es un lugar un poco secreto de Mar del Plata y de los últimos tiempos de Mar del Plata. Lo de Tata. ¿Es como que empezó a correrse la voz? ¿Hay que ir a lo de Tata, lo de Tata, lo de Tata? Bueno, acá estamos. Se hizo popular una década de historia, pero además resume muy bien el espíritu de una cantina de un pueblo como Mar del Plata, costero, portuario. Así es, bienvenidos a Garantina. Bueno, acá le simplificamos un poquito lo que es lo de Tata. Algunos platos clásicos. Nosotros llevamos casi 10 años en la ciudad. Todo trae recuerdos al famoso Tata, que es el abuelo de Lisandro, uno de los dueños. ¿Qué es, por ejemplo, aquello que me llama la atención? ¿Que parece una milanesa napolitana con papas? Eso es lo que le decía, gustos raros. ¿Raros no? Distintos, digamos. Ahí va. Es una milanesa con sorrentinos arriba. ¡Epa! Es la famosa milanesa napolitana de la casa. ¿Una napolitana con un sorrentino arriba? Así es. Son medallones de peseto con tres sorrentinos arriba. Esto es una innovación total. Salsa fileto, papas fritas al lado y un toque de albahaca. Lo que nosotros llamamos materia prima es eso que ven ahí. Es una enchoa de banco. Nos llegó ayer a las 10 de la noche. Esa misma pesca la tienen en un plato terminado, que es grillada la plancha, con papas al natural y espinacas salteadas con ajo. Nuestra base es cocinar sin crema, sin salsa. El pescado va en un toque de harina y pan rallado, grillada la plancha y se sirve a la mesa. Permitele que cuente algo importante sobre la pesca. En realidad, Manel Plata, que empezó siendo un saladero, un lugar donde se conseguía la sal para conservar los alimentos, cuando llegó el turismo, cuando llegaron los hoteles y cuando llegaron los restaurantes, recién allí se le empezó a dar importancia a la pesca. Antes no. La pesca era de temporada e inclusive venían inmigrantes italianos de La Boca a pasar la temporada en general con barcos de vela, pescando por supuesto con red, algunos a caballo, sacando la pesca para proveer a los tres o cuatro boriches en general en los hoteles. Se terminaba la larga temporada de verano y se terminaba la pesca. Bueno, y las frituras, un clásico también, la raba. Un clásico, clásico manel platense. Tenemos acá un escabeche de mariscos, que tiene un poquito de todo, tiene calamares, tiene langostinos, tiene mejillones. A ver. Otro clásico son las anchovas y los boquerones con manteca. Nosotros lo llamamos el matrimonio de mar. Una verdadera innovación ponerle a una milanesa napolitana sorrentinos arriba, es un gran invento que me imagino varios de ustedes van a querer probar en sus casas. Pero hablando de milanesas, queremos contarte cómo nacieron las clásicas napolitanas en nuestro país. Milanesa, milanesa, milanesa napolitana. Se creó en la década del 30, cuando en un bar Napoli, que estaba enfrente del Luna Park, un boxeador llegó tarde y pidió una milanesa. No estaba el cocinero y el que la preparó se le quemó y le puso queso y tomate arriba. Y creó en el bar Napoli la milanesa a la napolitana. Falso. No fue así. Las preparaciones a la napolitana existían mucho antes de que se construyera el Luna Park, en donde está ahora, en el Bajo, cerca de Puerto Madero. No, 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 no. Las preparaciones napolitanas son muy anteriores. Así que es una gran historia, pero no es cierta. Ya tenés una buena historia para contar en tu próxima cena con amigos. La napolitana no nació en el bar Napoli, que estaba enfrente al Luna Park. Volvemos ahora a Mar del Plata, a la cantina Lodetata, para conocer un poco más sobre la pesca en la ciudad. Qué bárbaro, Dani, recorrer los matices de los lugares que vamos visitando, del Dorado del Paraná a la Anchoa de Banco, en Mar del Plata. Impresionante. Pero aparte, fíjate que, por supuesto, casi inevitablemente, venimos a Mar del Plata y tenemos que comer rabas, ¿no? ¿Es un plato típico del turista, las rabas, o es un plato malplatense? Es un plato malplatense. El turista, obviamente, que viene a Mar del Plata y quiere comer rabas. Claro. Pero el malplatense también. Nosotros lo notamos en las mesas de acá. La gente viene conocida, su familia, y te pide un plato de rabas. La entrada que más sale es la raba. Podemos determinar eso de manera definitiva. Es la raba, sí, claramente. Gracias por recibirnos, ¿eh? Gracias a ustedes, un placer. Ahora tenemos un nuevo corte, breve, y ya volvemos con más Historias Ricas. En 1806, casi a punto de comenzar la reconquista, las tropas británicas fueron a buscar pólvora a un depósito que había en flores. Bueno, tomaron la pólvora, pero era tanta, que decidieron tirar en un aljibe una parte y la otra en el piso, pero la taparon con tierra, para que en cuanto lloviera se no utilizara para las fuerzas de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Justo pasaba una vaca y dijeron, vamos a comer un asado antes de volver al centro. Mataron la vaca, pusieron el fueguito, volaron todos por los aires. 20 muertos. Comenzó la reconquista. Aquí estamos de vuelta. Nuevo bloque y más, y más Historias Ricas. Tercer bloque de Historias Ricas, y ahora nos vamos a Tomás Jofré. Este pequeño pueblo ubicado en el partido de Mercedes, sobre la Ruta Provincial 42, es un verdadero polo gastronómico con más de 21 restaurantes. El más clásico de todos se llama Silvano. Ahí los fiambres y los ravioles son una religión. Fuimos a conocerlo y a charlar justamente con Don Silvano. Bueno, estamos en Tomás Jofré, con una institución de este lugar, de toda su potencia gastronómica, que es mi nino Silvano. ¿Cuatro generaciones administrando este lugar? Claro. Mi abuelo, del año 24, con el almacén de Ramos Generales, y casa de comida al paso, en el 50 falleció mi abuela, la gran cocina de todos nosotros, y vino, quedamos con el almacén de Ramos Generales. Claro. También la peluquería, y era Correo y Telecomunicía ver las cartas, era esta feta postal. Y en el año 73, cuando deja pasar el tren, estos pueblos quedaron todos fantasmas. Y con mi papá, yo voy a salir de la concreción, y con mi papá empezamos a hacer fiambre y pasta. Ustedes fueron los pioneros de convertir a este pueblo en lo que hoy es, que es un pueblo gastronómico, donde tenés la experiencia del campo con buena gastronomía local. Sí, sí. Hoy tenés 20 restaurantes, 19 restaurantes. Tomás Jofré, es muy cerquita, un pueblo para visitar los fines de semana y comer rico. Acá son los ravioles, ¿no? Sí, sí, acá los ravioles y el fiambre. El famoso salame quintero y la pasta casera. Gracias. Llegamos al fin del ciclo de Historias Ricas. Les agradecemos a todos aquellos que nos recibieron en sus casas, en sus negocios, a todo el equipo que trabajó para llevar a cabo este proyecto. Y, por supuesto, a ustedes, que nos acompañaron desde el primer día. Por más historia, por más gastronomía, por más conocimiento, viajes y sabores, hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.